Hola, Carola. Hola, ¿cómo estás? ¡Ya sé que estás acá! Eh, no, 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 no. ¿Qué pasa, Ivana? No, 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 no. Es simple. Es simple. Es simples. ¿Ahíd subió? Conberto muy bien. ¡Cuatro dos, tres años. ¿A quién того? La hermón del acercí. Aras. Hola, buen día. Vengo a ver Andrés Fuentes. Hola. Es que hayan probado las bollas tactiladas en un de los costos. Tranquila, si sabemos alguna cosa, lo avisaré. Vale, gracias. Adiós. ¿Tú crees? ¿Tú? ¿Tú crees? Con tu 30, 40, 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 41, 41, 42, 41, 41, 42, 41, 41, 42, 41, 41, 42, .. Tengo lo que hicimos, en un momento. ¿Tú crees? ¿Qué es lo que me da verdad? ¿Un número?